Mi opinión es que Laira es la ganadora y seguramente será una gran gobernadora. Me parece que este es el momento de llamar a la reconciliación, de llamar a este estado a lo que siempre ha sido, un estado en paz, tranquilo, en concordia, un estado que lucha por salir adelante y que necesita de la unidad de todos para hacerlo, para lograrlo. Vimos que salieron más votos a favor de la licenciada Laira Contreras. Y normalmente eso sucede cuando hay un recuento, especialmente con el partido Morena. Y pues nosotros lo que creemos es que el proceso electoral debe quedar atrás. Lo que viene es un tiempo de mucho trabajo. Seguramente Laira conformará un equipo que dará todo para que este estado sea lo que todo el mundo quiere, todo el mundo desea y lo que este estado merece es ser un gran estado. ¿El total respaldo de Raúl Pozos hacia Laira Contreras? Desde que lo hice público así es y así seguirá siendo. Gracias.